La verdad que muy contento, muy feliz por el logro que tuvo el barrio. Armamos el día sábado, fue la inauguración. Fue un largo trabajo que comenzó a partir de más o menos entre el 15 y el 18 de noviembre. Con una reunión de la comisión, el presidente tiró la idea de decir, bueno, ¿por qué no hacer algo para el barrio, alusión a la Navidad? Y bueno, entonces comenzamos, bueno, hacemos un pinito, listo. Mi papá tenía una antena de radio en desuso en mi casa, entonces le digo, bueno, la usamos, no hay ningún problema. Como es muy larga, pusimos dos tramos nomás, así que bueno, con la colaboración de los vecinos, empezamos a subirla, la plantamos. Otro fin de semana después, que más o menos por alrededor del 18, perdón, del fin de semana pasado, ahí fuimos a limpiar la zona de todo el tanque donde estaban parados, con la ayuda también de la gente de Parques y Paseos de la Municipalidad, a la cual aprovecho para agradecerles por toda la mano y la colaboración que nos hicieron ellos. ¿Cuánto mide el arbolito? ¿Cuánto quedó? En total quedó 18 metros, son 14 metros de la torre, más 3 metros, 4 de pie que le da el tanque, así que realmente se ve de todos lados, se ve una vista muy linda quedada. ¿Fue, tuvieron que hacer un proceso para pedir permiso, para ponerlo ahí? Sí, 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 tuvimos que hacer nota, pedir permiso a la Municipalidad, la Municipalidad en ningún momento se opuso, al contrario, siempre apoyando o no, es más, estuvo el Secretario de Obras Públicas presente el día sábado, al cual también agradezco la presencia, y también déjame agradecer a la gente de Electricidad Centro, que fueron los que nos donaron las luces para que el pinito quede realmente bello, como se puede ver en las noches. ¿Quién se ocupa de encenderlo y apagarle las luces? Marco Goicochea, se llama, él fue el encargado de hacer todas las conexiones, y él el encargado, justo también da la casualidad que es un vecino del lado del tanque, digamos, entonces él el encargado de prenderlo y apagarlo, más o menos a las 20 horas, hasta las 6, 7 de la mañana, que es cuando empiece a amanecer. ¿Hasta qué día va a estar armado? Hasta el día 6 de enero, lo vamos a tener como normal, como cualquier familia. ¿Piensan volver a hacerlo el año próximo? El año que viene estamos con la idea, vimos que tuvimos muy buena aceptación por parte de los vecinos, que se hicieron un presente el día sábado, así que sí, vamos a seguir con esto, y estamos viendo si lo hacemos un poquito más grande todavía. Bueno, es algo que los identifica de esta manera, ¿no? Y que llama la atención de los otros vecinos también. Sí, 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 porque la idea nuestra es tener algo del barrio que nos identifique, como así también promover los valores y lo que quiere transmitir la Navidad, ¿no? Que a mi punto de vista se están perdiendo un poquito hoy en día, así que ojalá los otros centros vecinales y demás vecinos se prendan a la idea nuestra. ¡Gracias!